¿Qué es el trastorno de un trastorno? ¿Qué es el trastorno depresivo, un trastorno obsesivo, un trastorno esquizoafectivo o cualquier otro trastorno con un nombre más o menos raro que se supone que señala que hay algo en el cerebro de la persona que aunque no se pueda ver está ahí y está contribuyendo a su malestar y a su desgracia? Cuando leas el libro verás por qué es una mala idea pensar las cosas así. Si una persona está muy a menudo desanimada o triste o irritada o preocupada o inconsistente da por seguro que hay algo importante para él o para ella que no está consiguiendo y que lo que está intentando para conseguirlo está interfiriendo con otras cosas, comprometiendo, interfiriendo con otras metas que son importantes también en su vida. Pensar de que cualquier malestar es la señal de una enfermedad nos lleva a mirar lo que pasa en el cuerpo en lugar de pensar en lo que pasa en la vida de las personas. Y hay muchas cosas malas en la vida que dependen de cómo funciona nuestro cuerpo pero muchísimas más que no dependen de eso. Aunque todas las enfermedades sean desgracias, no todas las desgracias son enfermedades. Esto es una cuestión de lógica. Tratando nuestro cuerpo como si fuese un aparato se pueden solucionar muchos problemas pero muchas desgracias no vienen del aparato sino de lo que hacemos con él. La medicina se ha centrado en la fisiología de nuestros organismos y la psicología se ha centrado en lo que intentamos conseguir utilizando nuestro organismo y el organismo de los demás y en cómo lo hacemos. Lo que pasa no depende sólo de lo que nosotros hacemos. Las desgracias vienen tanto de lo que hacemos nosotros como de lo que hacen otras personas. Cuando tratamos de explicar los problemas que tenemos como si fuese algo parecido a una diabetes o una artritis hay cosas relevantes que se dejan de ver. Dejamos de entender lo que sucede. Para decir qué enfermedad tiene una persona bastan unas pocas palabras pero en cambio para decir qué problema psicológico tiene alguien hay que contar una historia y hay que pensar en una vida. Los problemas psicológicos vienen de intentar adaptarse a situaciones muy difíciles y vienen de encontrar soluciones contraproducentes muy costosas y sostenibles. Bueno, con esto una diferencia fundamental entre los tratamientos médicos y las terapias psicológicas es que un tratamiento médico funciona sólo con que seamos obedientes. Una terapia psicológica sólo nos ayuda si contribuye a que seamos más sabios. Las terapias psicológicas funcionan porque nos ayudan a entender y a tratar a otros y a nosotros mismos de una forma distinta más eficaz. No hace falta que reflexionemos para que una medicina funcione, pero para que una terapia psicológica funcione hace falta reflexionar. Hace falta reflexionar sobre lo que hacemos y para qué lo hacemos y sobre lo que hacen las personas con las que vivimos y para qué lo hacen. Esta es la razón por la que la idea de tu malestar o el malestar de alguien al que tú quieres, es el síntoma de una enfermedad, te puede meter en un lío gordo. Te vas a centrar en lo que pasa en tu cuerpo o en el suyo en vez de centrarte en lo que pasa en tu vida o en la suya. Nada más. Espero que el libro te guste y que te ayude. Gracias. 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 Gracias.